¡Chúbalelo! ¡Chúbalelo! Si el mundo no cambia, cambia el mundo. Nos encontramos en este maravilloso marco de la fiesta de Cuba. Estamos en el Rincón Cubano, donde estamos teniendo una intensísima actividad. Estamos absolutamente solidarios con Cuba, como no podía ser menos. Se están haciendo múltiples actividades, desde presentaciones de libros, donde ha participado gran parte de artistas cubanos, escritores cubanos, que también han presentado aquí sus libros. Y aquí específicamente hemos tenido algo como muy especial en lo que hemos participado, la Guevara, el PC, evidentemente, la Asociación Cultural Yemayá, que yo represento como fundadora y presidenta. Y hemos tenido a los mejores músicos que os podéis imaginar. Ha sido toda una fiesta. Ayer hemos tenido, por ejemplo, a Orliz Pineda, Ismael de la Torre y a Julio Hernández. También ha venido La Maremoto a cantar con nosotros. Y, bueno, muchísimos otros músicos que han hecho vibrar la fiesta y bailar a tope y disfrutar de la solidaridad con Cuba. Se gritó mucho, viva Cuba, abajo el bloqueo, viva la solidaridad. Estamos muy orgullosos de que hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros a Ani Garcés, que venía acompañada de su compañero, que la acompaña tocando la guitarra. Son dos grandes artistas de Cuba. Vienen haciendo una gira exitosa por el país y también han estado en Francia, entre otros sitios, y estamos muy orgullosos de que haya estado con nosotros. Además de lo gran cantante que es, es una persona sencilla, maravillosa compañera. De verdad, estamos muy felices de haberla tenido entre nosotros. Para apoyar las causas solidarias estamos haciendo una rifa, un sorteo que va con la ONCE para un viaje a Cuba. Las ganancias de esta porra van a apoyar a la Asociación La Guevara con una escuela que se está rehabilitando en Santiago de Cuba. Es una aportación solidaria de que todo el que ha querido ha venido a participar. La gente es muy solidaria con Cuba. Amamos Cuba. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la revolución cubana! De verdad, ¡Viva Cuba socialista! Y, oh, hay de que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas, y una estrella. Muchísimas gracias